Torneo de Pato, Copa Ciudad de Avellaneda, 9 y 10 de junio. Campo hípico y de Pato Barracas al suyo. Vení con toda tu familia, la entrada es libre y gratuita. El Día de la Independencia, defende el deporte nacional y las costumbres argentinas. Y como todos esperábamos, finalmente el último enfrentamiento en la cancha encontró a la selección nacional argentina y Brasil. ¡Gracias por ver el video! 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 Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Y porque sí Porque sobran las bolas De matarlas con el pecho Y no tirarlas fuera Para jugar De local en cualquier cancha Aunque pongo el corazón Y voto en la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte En el próximo programa De El Cobertizo Vamos a continuar Disfrutando de los resultados Del cordillerano No te podés perder Todo el deporte ecuestre Que tenemos para mostrarte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!